¡Bum! Buena vibra, siempre productivo, positivo, lo negativo para el catáblame, min calidad. Estamos súper activos en mi segunda casa. Oye, Happy New Year 2024. Y están preguntándose por qué no tengo la suera de Days Cannabis. No se preocupen que estoy en mi segunda casa como quiera, estoy en Days Cannabis. Pero tengo la camisa de Latin Viral. Una página que ayuda, que está súper activo con nosotros. Que nosotros apoyamos y nos apoyan a nosotros. Síguelo por las redes, Latin Viral X. Oh, shit. Latin Viral X por Instagram. Oye, Bless, bendiciones. Y donde estoy, en mi segunda casa, Days Cannabis, 5 o 6 de la Jackson Street en Ohio, Massachusetts. Donde tienen las mejores flores. Donde me mantienen a mí en las nubes. Y donde hago mis podcasts. Y los que ayudaron a hacer la película sin nombre. Así que venimos con otra película. Pendiente a eso. Oye, suscríbete a mi canal que vamos en rumbo a 10.000 suscriptores. Así que vamos a hablar un gatito con... Tengo un rapero aquí que llegó de... Nosotros estamos en Hollywood. El vino de Boston. Que es como hora y media. Casi dos horas. El hombre está súper activo. Vamos a hablar un poquito bilingual. Porque tú sabes, el hombre habla un poquito español. Un poquito inglés. Pero le mete, cabrón, a la música. Estamos aquí con Sergio Music. Oye, estamos activos. ¿Estás activo? ¿Qué hay, bro? ¿Qué hay? Activo. Chilling up. Si quieres pegar el micrófono ahí sin miedo. Pega el micrófono ahí. Gracias. Oye, tú eres... Tú eres borigua, ¿verdad? Sí. Mitad dominicano también. ¿Mitad qué? ¿Dominicano? Ok, por eso te iba a preguntar. Yo te iba a decir... Ah, tú eres borigua, pero tienes flow dominicano. Yeah, yeah, yeah. Yo pensaba que era porque... De donde tú vienes. Tú vienes de... Boston, ¿verdad? Yep, yep, Boston. Allá hay muchos dominicanos, ¿verdad? Sí. Donde yo vengo, sí. De la parte de JP. JP. Yeah. Ok. Saludos a la gente de JP, que están súper activos. ¿Qué te trae a la música? What makes you do music? What got you into music? Since I was little, man. De chamaquito. En el baño cantando. Recuerda cuando freestyle estaba popping. Oh, yeah, yeah, yeah. Pero freestyle music or freestyling like rapping? Like Stevie B. Oh, yeah, yeah. Of course. En el baño cantando ahí. Esta gente no saben de Stevie B. No, yo no saben de eso. Stevie B, eso no, eso es. Y de chamaquito creciendo, siempre cantando y cantando y cantando. Y la familia siempre me decía, ala, yo, tú puedes cantar. No, y estábamos escuchando un par de temas ahora en el carro. Y tienes, eres versátil. No quiero decir que tienes un flow así, asá, porque eres versátil. Escuché música romántica, escuché música trap, escuché hasta tenías con un mexicano, ¿me diste una canción? Un colombiano, un colombiano. Saluda a mi gente de Colombia, Colombia en la casa. ¿Cómo, cómo es esa, cómo se da eso con un colombiano? ¿Eso fue allá en Boston? No, no, yo estaba en el estudio un día y grabé una canción que se llama Calma. Ajá. Va a salir pronto. Y cuando grabé la parte mía, yo me fui y yo creo que él llegó el mismo día. Oh, ok. Y cuando llegué el próximo día, el productor me enseñó la canción. Con qué productores tú has bregado del área de allá de... Midi on the beat. Ok. Ese es como un hermano mío, tíguese le meten. Y ahora mismo tú estás atento a lo que pasa, quién es tu artista ahora que le está metiendo cabrón, tu rapero, que tú dices, ya, this nigga nasty with it. Eladio, eladio, eladio es el duro, el duro, en verdad. Eladio, esa es mi inspiración porque, como tú sabes, yo hago comedia. Él hacía comedia e hizo la transición a rapero. Es bien difícil hacer la transición a rapero. Te lo digo yo. Él le mete, no, pero él le mete súper cabrón. Yo pienso que yo le meto súper cabrón. Yo sé que yo le meto súper cabrón, pero se me ha hecho difícil la transición de la comedia. A la música, porque para que la gente te coja serio, después de tú ser el payaso por tantos años, es un poquito difícil. So, vamos a ver qué pasa, ¿entiendes? Vamos a seguir dándole. No, si tú tienes flow y todo eso. No, se va a dar. Lo que está escrito, está escrito. Se va a dar, se va a dar y se está dando. Pero por muchos años tuve que hacer mucha comedia y poca música. Porque hacía música y como que la gente ni escuchaba la música. Ahora pues están escuchando, están viéndola. No, no, lo voy a bajar. ¿Qué pasa? No, no, lo voy a bajar, Sergio. Oye, está con tu hermano. ¿Ese es tu hermano? Sí, ese es mi hermano. Rubén. Rubén. Oye, saluda Rubén, que el hombre está súper activo. Activo. ¿Qué viene ahora 2024 para ti? En la vida personal. En la vida personal, enfocarme en lo que me tengo que enfocar, ¿no? Y cumplir las metas en todo lo que yo quiero cumplir. Duro, duro. Yo adelante, eso es lo que... Duro. ¿Tú personalmente tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cinco. ¿Cinco? Ah, yo te iba a decir, no tienes más que yo. Pero yo tengo cuatro y ya. Tengo cuatro y uno da bebé que en paz descanse, que se van a cumplir ahora cinco años. Que perdí una bebé y, Hacho, eso fue algo bien fuerte. ¿Cuántos años tiene el mayor tuyo? 15. 15 años. Claro, pues el mío tiene... Yo me siento viejo. El mío tiene 20 años ya. Ya, el mayor hombre. Ajá, y el menor tuyo. ¿El menor? Ajá. Como dos meses. ¿Dos meses? Ah, ¿estás con... ¿Tienes novia? Sí, con mi esposa. ¿11 años? ¿11 años? Sí. Porque si hubiera un corillo aquí, un aplauso, 11 años. Porque la última vez que yo duré 11 años en algo, fue con un vicio. Está, cabrón, en verdad. Yo no he durado 11 años así. Es posible, es posible. No es posible. No es posible. Crees en el amor, obvio. Estamos viviendo... Es que estamos viviendo en... Hacho, en 2024. So, ya, tú estás desde los 20... ¿Qué año la conociste? Y... Como 22. Ah, del 12. 2012, you met her? Yo. Ok, es... Es difícil para encontrar una relación ahora. Past 2012, 2020, 2021, 2022. No, pero... Past pandemia es, como, diferente. Todo el mundo va a través de los ups y downs. Sí. No, no, realmente creo que es la edad. Creo que hay una edad. No sé. Como un hombre, yo, personalmente, yo que crecí... Ahora es que estoy viviendo la vida un poco diferente. Cuando era chamaquito, yo era como que al garete. Y yo pienso que todo el mundo es así. No sé si soy yo, pero yo pienso que todo el mundo es al garete a los 20 para allá. Y es su forma de pensar. No es que son al garete haciendo cosas al garete. Es como piensan. Sí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, yo estaba como... Y ahora que estoy viejo, digo, oh, mierda, veo la vida diferente. Y yo, personalmente, if I meet someone, quiero que sea alguien que ya pasó por la vida. Yeah, yo he pasado por mucho. Sí, porque ahora mismo estamos... Yo estoy viejo. Entonces, no, tú eres un chamaquito, tú pareces... ¿You play basketball? Nah. No juegas basque... Yo, ¿cómo que te no juegas basquebol si mide casi siete pies? Nunca le metí a ver con eso. Cuando papá Dios estaba haciendo gente allá arriba, él dijo, este va a ser basquebol player. I used to run track, though. Oh, so you fast. Yeah, yeah. Ah, okay. I did something. Yeah, nada so sub. ¿You smoke weed? Yeah, mucho. Mucho weed. Estamos aquí en un dispensario. ¿Cómo es allá en Boston, los dispensarios? Lo mismo que aquí, así ahí. Yeah, los dispensarios allá están... Everywhere? Yeah. Now they're everywhere. Like, two years ago, it was like one or two. It's crazy. Now they're everywhere. They're everywhere. Everywhere you go out there. Yeah. One in each corner. I got my own... They even got it in the ghetto. For real? Yeah. I mean, that's where they want to have it the most. We are... This is hood right now where we're at. I grew up here in the South Holyoke. So it's like, to me, it's ghetto. I mean, maybe there's obviously more ghetto places, pero es, you know, poverty, mucho robo, mucho asalto. Mucho de eso allá. Allá, pero por eso, so they... Aquí mismo hicieron el dispensario. Yeah. It's crazy. They know. Ellos saben. Vamos a hacerlo ahí. Ahí se hace dinero. Ahí se hace dinero. Yeah. Oye, lo que ayuda de aquí es que es right off the highway. So, si tú quieres venirle, no te va a pasar nada. Aquí en San Julio la gente son buenas. Eh, si tú eres malo, pues... Oye, ley de atracción. Lo malo atrae lo malo. Lo bueno atrae lo bueno. Es verdad. Si tú eres una persona mala, pues cosas malas te van a pasar. Eso sí es verdad. Real, ¿verdad? Real. Si tú eres bueno, pues cosas buenas te van a pasar. So, si tú vienes al dispensario aquí, ven con una buena vibra. Hacho, estás en un sitio... ¿Te gusta cómo? ¿Qué tú piensas de este dispensario aquí? Me gusta aquí. Eso sabe. Yo lo compraba aquí un par de veces ya. Cuando vengo a visitar a mi hermano, pasamos aquí siempre. Oye, a mí, tu hermano de casualidad yo lo conocí aquí cuando yo estaba trabajando. Yo empecé una relación con Days Cannabis, trabajaba y todo eso. Y ahora somos un partnership. Sí, él siempre hablaba de ti, man. That's what's up. No, él es de los buenos, de los buenos. Me pasó testeando con él. Un apoyo full, full. Tú personalmente, ¿con quién quisieras grabar a pesar de Eladio Carion? Vamos a manifestar. Ahora mismo. Podría grabar con... Jay Cortez. Jay Cortez, duro. Ese es duro, duro. Ahora mismo yo voy a estar haciendo shows en Echo. Me gustaría un día que, no sé, que vengas a cantar ahí. Yo voy a empezar a hacer... Te voy a invitar, te voy a invitar. En verdad, tienes unos flows. ¿Qué tema ahora mismo es por las redes? La gente puede escuchar tuyo. Uno que se llama Hola. Hola. Lo puedes buscar en YouTube, Sergio Music. Y hay un par de otros temitas ahí que están ahí. Estoy en SoundCloud, pero ahora voy a estar en todos los plat... En todas las plataformas. Yeah, yeah. Adelante, ustedes van a escuchar más de mí. That's what's up. SoundCloud. La gente be sleeping on SoundCloud. That's what... Ahí es que se descubren muchos artistas. Y también voy a decir algo. Yo sé que muchos artistas allá afuera se pasan en SoundCloud escuchando los SoundCloud rappers buscando ideas y robando la idea. Porque yo soy uno que yo he soltado música y de momento yo escucho un japero famoso y... Y escucho Navarro, ¿verdad? Y algo mío. Yo, ¿verdad? Este cabrón está escuchando mi SoundCloud. La real. Hay gente que me roba música. ¿Verdad? Yeah, yeah. Eso pasa. Oye, ¿y el pelido pintado así? ¿Dónde viene eso? Yo ahí volviéndome lo... Es un look. Es un look. Es una de artista. Es un look. Oye, tú estás... No sé si te escuchan eso, pero el teteo, la música así de embo. ¿Qué piensas de esa música? ¿Te gusta ese flow? Me gusta, me gusta. Activa. Pega, pega. Yo estoy aquí con el pie ahí como que... Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Vuelta, vuela, vuela. El dembow. Yo personalmente me paso escuchándolo cuando me doy un par de traguitos y estoy activo. Es algo que se tiene que hacer. Chilling, chilling. Oye, ¿algo que le quieras decir a la gente ahí que te sigan? ¿Cómo? Si pueden, por favor, esperen mucho más de mí. Sergio Music. Vengo duro, vengo fuerte, con mucha música buena. Suscríbanse a mi canal, Sergio Music. Me pueden buscar. Y gracias por todo el mundo que me está apoyando ahora mismo. De corazón. Gracias, gracias. Que duro. Y que, pero, a tu música, a qué clase de música ellos pueden esperar en CNC. Porque tú me enseñaste el par de músicas ahí. Yo le tiro más pa'l reggaetón. Pa'l reggaetón. Pero yo le meto a... Trato de meterle a cualquier cosa. No, 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 te eres un artista. Si me gusta una pista, yo... Tú eres un artista, tú eres un artista. Te veo con el code de Chicago Bulls. You be watching basketball? Yeah, sometimes. Yeah. I've been slacking with the sports. You know what I mean? El bro me trata de ponerle el fondue con los bets. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, he was talking about something. He seemed like a gambler. Porque él me estaba diciendo algo de casino. Y estábamos hablando de la app. Que a veces uno en esos jueguitos uno gana... No, tú ganas. Ajá, tú me dijiste, ¿verdad? Que 300 hay gente que han ganado. Han ganado 300 pesos. En una app. Que tú juegas un jueguito y... Estamos viviendo en esos tiempos. La gente... Dicen que los millennials... Ah, los millennials son vagos. No. Los millennials no son vagos. Los millennials son inteligentes. A veces dicen... Ah, ese está en el cuarto encejado haciendo nada. Ese está pensando cómo hacer dinero sin tener que ir a trabajar en una factoría. Así están estos chamaquitos generando dinero por la computadora, por la internet. Por stocks. Por todo. Por todo. Yo conozco chamaquitos que yo veo sus videos y ellos están haciéndose millones. ¿Te recuerdas eso de Bitcoin? Bitcoin haciendo de todo. Y nadie creía en Bitcoin. Hay muchos millonarios. Hay muchos millonarios que sí de Bitcoin. Hay millonarios de... Monetizando. Yo soy uno que... Lo mío es monetización. A mí me gusta monetizar. Yo hago videos. Y eso. Yo suelto videos. Hay chamaquitos de 12 años, 13 años haciendo páginas de Facebook, páginas de YouTube, páginas de Instagram, de cualquier cosa. De Twitch. De lo que sea para monetizar. Tú no ves ni la cara de ellos. Ellos vienen y hacen, vamos a decir, de un pejo. Hacen una página de pejo y la monetizan. O hacen una página de video game. Como el hombre aquí que hace DJ Flow. ¿Cómo se llama tu página? DJ Flow Live. Hace role play. Role play y come play. Este cabrón publica un plato de comida todos los días. Te lo juro. DJ Flow. ¿Qué está pasando? ¿Estás comiendo bueno? Las libritas que se me están yendo a mí como que las estás recogiendo tú. No, pero ese es bueno. El hombre está casadito. Está enamorado. Uno le tira hoy. Te responde en tres días. ¿Entiendes? You know, like that. Enamorado, enamorado. You know how it is. But that's good. That's beautiful, you know. But, you know, lay off the rice a little bit. A little bit. A little bit. Te digo yo, todos los posts dele. Música, comida, música, comida, música, comida. For like the past two weeks. And that's beautiful though. Comida buena though. Comida buenísima. This nigga eating that great, great food. Lobster steak. Yeah. ¿Cuándo fue lo que tienes que ir a Puerto Rico? Diez años. Diez años. Ah, ok. So, tú has ido a la isla. I was 10 years old. Oh, you were 10 years old. So, over 20 years ago. Yeah. Tienes que tocar la isla y la musa esa. Yo quiero, yo quiero. Yeah, porque yo escucho tu música. Y se oye como tú que tú eres de Puerto Rico o que ayer. Porque siempre me quería escuchándolo. Oh, ok. You know what I'm saying? Who you grew up listening to? Zion, Divino. Oh, so what do you consider old school? Like an old school song. Back, if you want to take it back, back, I used to listen to the noise, DJ Nelson, todo eso rapido. Ok, say yes. So, L, vamos a decirle, what's the old school song that you would think? Alberto Style. ¿Cómo que dice? DJ Nelson y Alberto Style. So, that's your old school. That's my old school. Ok, ok, ok. So, estamos en la misma, ok, estamos activos. Personalmente, I've been, how long you've been singing for? Like five years. Five years? Yeah. Ok, you sound like you've been doing it forever. For real, you do it, you do it good, bro. Chamaquito cantando, pero en la música, la música, tratando de cumplir la meta en él, como cinco años. Nah, y estás haciendo bien. Estás donde tienes que estar, en el podcast Fumo Antes y Después del Podcast, en Days Cannabis. O sea, que estás haciendo las movidas correctas. Tú, que estás allá afuera, invierte en ti. Tienes que invertir, tienes que invertir, tienes que, para poder subir la escalera. Hay que hacer inversiones, inversiones, para poder llegar donde tú quieres llegar. Oye, gracias, Sergio Music, que estás súper activo. Un placer. No, un placer, súper activo a ti. Oye, Rubén, gracias, en verdad, bendiciones. ¿Algo más que quieras decirle ahí a la gente antes de irnos a fumar ahí un gatito? No, decirte gracias a ti por darme la oportunidad de ponerme aquí a hablar contigo y la gente. No, definitivamente. Un placer, bro. Nah, lo aprecio, lo aprecio, en verdad. Te vamos a seguir por todas las redes. Ya yo te sigo, que te sigan ellos. Sigan el hombre. I am Sergio Music, con IG Social Media. I am Sergio Music. Sí, me pueden buscar por ahí. Eso está abajo, en la descripción, aquí en YouTube. Oye, Memín Calidad, suscríbete aquí a mi canal, que en verdad voy rumbo a 10,000 suscriptores. Voy a tener que regalar una TV, un PlayStation. Suscríbensela al brother, suscríbensela. Algo, algo, porque en verdad quiero llegar ahí arriba. Estaba para 95 en el otro canal, me lo bajaron. Ahora tengo este para 10, súper activo. Oye, esto es Fumo Antes y después del podcast. Gracias, Sergio, de nuevo. Estamos súper activos. Oh, he's doing gang stuff. Oh, shit. He's a gangster from... That's a Boston thing right there. It's a Boston thing, ¿verdad? Oye, Day's Cannabis, 5 o 6 de la Jackson Street, Hollywood, Massachusetts, donde tenemos las mejores flores. Y capea, mi mala mía, no tengo bolsa. Capea, te lo estoy diciendo que vas a llegar a las nubes. Por menos de 2-0, puedes llegar hasta ahí arriba. Te lo dice Memín Calidad, la fucking realidad. DJ Flow, corta esto. Vamos a fumar. No, 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 no.